En esta semana de reflexión nos vinimos a la localidad de Santa Fe. Vinimos a hablar con los ediles, con las edilesas, a hablar con el alcalde local, con su equipo de trabajo. Hablamos de muchas cosas de la localidad, del espacio público, la importancia del espacio público en la localidad, de los temas de seguridad. Tenemos inmensos desafíos, por supuesto, en esta zona, de la movilidad, de los cerros orientales. Pero también hablamos de algo que es muy importante. Santa Fe es un tesoro turístico de la ciudad. Eso que se ve ahí, Monserrate, en esta semana de reflexión vamos a tener muchos visitantes. Hay mil cosas por hacer, gastronomía, cultura, música, un montón de museos. Queremos que mucha gente venga a visitar la localidad y por eso les invitamos. Vengan, Santa Fe es una localidad que hay que explorar. Si usted en el día a día quiere hacer algo distinto, véngase para acá, coma en La Macarena, véngase para acá al Centro Internacional. La localidad de Santa Fe es un lugar que hay que visitar. La Mesa de Santa Fe es un lugar que hay que visitar. La Mesa de Santa Fe es un lugar que hay que visitar.